La tragedia a veces parece inevitable, como una sombra que se cierne mucho antes de materializarse. El año 1988 fue el año más escandaloso de la historia del fútbol colombiano. La definición del título había sido tan llena de amaños, controversias, robos y escándalos, que ni siquiera los medios de comunicación podían callar esta terrible estafa como si lo habían hecho en los torneos de 1983 en adelante. Desde secuestrar árbitros hasta directamente anunciar que todo aquel que fuera en contra de un resultado a favor de la mafia seria, borrado, el campeonato se había convertido en una pobre burra. Peor aún es cuando sale el libro de los amos del juego, que documenta con extremo detalle todos y cada uno de los movimientos financieros que tenían los carteles de Medellín, Cali y la Costa en los 15 equipos del fútbol profesional colombiano. El lanzamiento del libro genera un escándalo total y hace que el gobierno nacional amenace con tomar control total de la división mayor del fútbol colombiano en caso de que no se retiren estos capos de los equipos que estaban patrocinando. La institución colombiana del deporte da un plazo máximo para que se limpien las finanzas, o si no declararan cancelado el torneo de 1989. Con una labor titánica iniciada por el legendario presidente Alex Gorayev, la división mayor remienda un poco su pobrísimo estado y se les permitió iniciar el torneo de 1989, aunque muchísimo más tarde de lo pronosticado. En marzo, se inició un torneo que ya desde su inicio se sentía manchado, malogrado, falto de confianza y lastimado. La tensión entre las filas de jugadores, técnicos, y la misma afición que acudía a las canchas era palpable. El balón rodaba, pero la pureza del juego se sentía lejana, herida. Arranca el torneo apertura y Santa Fe la pasa bastante mal. Victoria 3-1 ante Atlético Bucaramanga que luego se convierte en derrotados a cero por mala alineación de jugadores suspendidos en 1988. Un empate ante el sorpresivamente fuerte Union Magdalena, luego dos victorias ante Deportes Quindío y Deportivo Cali y finalmente un empate ante Once Caldas. En sus primeros cinco partidos, Santa Fe obtiene un buen colchón de puntos para afrontar la pequeña crisis de la segunda mitad de la apertura. Fuerte derrota por 3-0 ante Independiente Medellín, dos derrotas por 1-0 y 2-1 ante Cúcuta Deportivo y Deportes Tolima, empates 1-1 ante Pereira y Millonarios, y una derrota 1-0 ante América son el saldo con el que Santa Fe termina el torneo apertura. Para algunos, el Santa Fe de 1988 fue el mejor Santa Fe de todos los tiempos, con una nómina de super primer nivel que tenía un ataque explosivo y una defensa imperial e inexpugnable. A pesar de que el equipo que jugó la apertura de 1989 era casi el mismo, sí se notaba mucho más débil y frágil, tal vez por el ambiente enrarecido que rodeaba este torneo, maldito, o tal vez porque ya estaban enterados de cuál sería su próximo equipo una vez iniciara la finalización. Había rumores de futuros traspasos y alineaciones inciertas, y el temor a represalias desde las sombras de los carteles se sentía en cada jornada. La afición, siempre fiel, notaba con tristeza como esa fortaleza del equipo comenzaba a ceder. Faltaba el último partido de la apertura ante Atlético Nacional, la última oportunidad de despedir a una generación de oro. 14 de mayo de 1989, Estadio Atanasio Girardot de Medellín. Nacional venía de empatar 0 a 0 ante Anubio y estaba más cerca que nunca de jugar la final de la Copa Libertador. Durante esta década de los 80, el partido Santa Fe vs. Nacional siempre era un espectáculo de ultra primer nivel en donde dos de las mejores nominas de Colombia se enfrentaban en un duelo picantísimo tanto adentro como afuera de la cancha. Era el último partido que gran parte de la generación dorada del Santa Fe de los 80 se iba a jugar, y justo ante uno de los favoritos a la Copa Libertador. Arranca el partido y es Nacional el que se acerca al área santafereña con transiciones rápidas manejadas por Cassian y Trelles. Pero es en estos momentos en donde surgen los héroes, y Freddy Rincón pasa de atacar a defender de una manera espectacular, como lo hizo en el octogonal de 1987. Los ataques verdes son repelidos poco a poco hasta que los jugadores de Nacional se agotan por completo. A diferencia de Santa Fe, Nacional venía de jugar cuartos de final ante Millonarios, semifinales ante Danubio, y varios partidos de torneo local. Sus jugadores estaban completamente quemados y cada vez quedaban más relegados ante un Santa Fe que estaba fresco y joven. Cae el minuto 31, y en una de esas imprecisiones, Jaime Sierra no es capaz de detener un centro de Wilmer Cabrera, en cambio permitiendo que este llegue a la frente de Juan Carlos Rodríguez para poner el 1-0 a favor de Santa Fe que deja los 5.800 hinchas presentes en el Atanasio completamente estupefactos, aunque todavía calmados pues queda mucho partido por delante. Sin embargo, los jugadores no estaban tan tranquilos, pues sus cuerpos estaban agotados y dañados. Ante la defensa imperial de Valvis, William y Freddy Rincón y John Edison Álvarez, los jugadores verdolagas se remiten al pelotazo para no tener que competir en velocidad con jugadores muchísimo más recuperados. Esta estrategia es infructífera, y tiene que ser reeniguita el que maneje el balón hasta la mitad de la cancha para por lo menos tratar de darle algo de movilidad a un Nacional que estaba con muchos compromisos en mente. Asimismo, es muy claro el espíritu y el amor con el que están jugando varios lo que será su último partido con Santa Fe. Valvis, Freddy Rincón, Wilmer Cabrera, Sergio Angulo, Germán Morales, Eduardo Niño. Jugadores de selección Colombia, algunos criados en Santa Fe, que estaban a punto de ser vendidos al América en un pacto maléfico entre miembros del cartel de Cali, que manejaban tanto a Santa Fe como a esa horrenda institución calen. Era el último partido que jugarían en un equipo verdaderamente justo y correcto, y se notaba que estaban dando todo de sí en una última gran actuación. Nacional 0, Santa Fe 1, Santa Fe vuelve a ganar ante Nacional en Medellín después de 15 años. Es entonces que llega un pequeño paréntesis que detiene todos los planes de los distintos equipos, buenos y malos. Entre el torneo apertura y el torneo finalización se va a jugar un torneo intermedio conocido como la Copa Colombia. A diferencia del torneo de 1981, la Copa Colombia 1989 será disputada por todos los equipos de primera división, y su ganador obtendrá un cupo a la ronda final del torneo en caso de no haberlo podido obtener por sus propios medios una vez finalizado el finalización. Por obra del destino, los planes de venta de una buena parte de la generación dorada de Santa Fe son puestos en espera mientras se disputa esta copa, y Santa Fe podrá jugarse una última carta para no terminar la década con las manos vacías. Santa Fe es puesto en el grupo central junto a Cúcuta, Bucaramanga, Tolima y Millonarios. Los dos mejores del grupo clasifican a cuartos de final en donde se enfrentarán a los mejores ubicados del grupo occidental. Santa Fe sabe que no será fácil, pero su hinchada, fervorosa como siempre, está lista para alentar cada minuto, cada jugada, en busca de una gloria que sienta como suya, como ese cierre dorado que sueñan en esta temporada. 2 de junio de 1989, Estadio El Campín de Bogotá. Después de derrotar a Cúcuta Deportivo tanto en El Campín como en el general Santander, Santa Fe ahora tiene que enfrentarse en dos turnos al Atlético Bucaramanga. El equipo Leopardo había sufrido una eliminación traumática del octogonal de 1987 y esto había hecho media en el equipo, pues quedó antepenúltimo en el torneo de 1988 y en la apertura de 1989. Parecía que el haber quedado eliminado a disputar tal octogonal después de una campaña tan correcta había acabado con el espíritu y el ímpetu del equipo canario, y no habría mejor partido para demostrar tal falta de espíritu que en el que jugaría contra Santa Fe en esta copa. Arranca el partido alrededor de las 3 y media de la tarde y es entre todo muy curioso. A los 16 minutos cae el primer expulsado para Bucaramanga, pues Gonzalo Soto recibió una tarjeta roja por protestar una amarilla que le había puesto el árbitro Analdo Gómez. Aprovechando su ventaja y la desconcentración de la pelea, Freddy Rincon tira un centro espectacular que le queda armando Pollo Díaz para rematar. Al momento de cruzar, Díaz es agarrado del cuello y se pita penal, que cobra Juan Carlos Rodríguez para el 1-0. De aquí es una serie de remates por parte de Azizclo, Díaz y Rodríguez, remates llenos de imprecisiones pero que desmoronan la defensa humanguesa poco a poco. Finalmente, alrededor de la media hora de juego, es expulsado Rammel García y ahora Bucaramanga no solo tiene solamente 9 jugadores, sino que directamente no tiene defensa alguna. Díaz pone el 2-0 al minuto 36, Wilmer Cabrera al 42, y con eso se acaba el primer tiempo. Un partido que había ido de menos a más para Santa Fe y que se había convertido en un total dolor de cabeza para Bucaramanga. Inicia el segundo tiempo, y Cabrera inmediatamente pone el 4-0 mientras Rincon pone el 5-0 solamente 3 minutos después. Es una total avalancha santafereña y el Bucaramanga no ve salida a su tormento, tal vez por eso es que lo que viene inmediatamente después es tan sorprendente. Minuto 56. En un saque de arco común y corriente, Mosquera remata con absolutamente todas sus fuerzas, a más de 60 metros de distancia. Un disparo que no parece encontrar destino en ningún jugador del Bucaramanga, sino que empieza a caer poco a poco, hasta que todos se dan cuenta de su rumbo verdadero, y ahí ya es demasiado tarde. Se rompe el récord del gol a mayor distancia ejecutado en el campín y la tarde pasa de ser una aplastante victoria santafereña a una aplastante victoria santafereña con un plus del Bucaramanga. Aunque el marcador ya estaba definido, Bucaramanga se llevó este insólito momento como una pequeña victoria en medio de la tormenta. Aziz Klopp pone el 6-1 y el Pollo Díaz pone el 7-1 final con el que se marca una goleada histórica. Santa Fe volvía a marcar 7 goles después de 4 años, conseguía 3 victorias en 3 juegos, y empezaba a concretar su pase a los cuartos de final de la Copa, aún faltando 3 juegos por disputarse. Después del 7-1, Santa Fe vuelve a derrotar a Bucaramanga pero esta vez por un excelente 4-3 en el estadio Alfonso López de Santander. Con 6 puntos producto de 4 victorias y gracias al extraño formato de este torneo, Santa Fe ya oficialmente se clasifica a los cuartos de final, y ahora lo único que tendrá que buscar es definir el primer puesto de su grupo al enfrentarse a Tolima y Millonario. Al ganar por 2-0 ante Tolima pero perder por 1-0 ante Millonarios, Santa Fe termina en el segundo puesto de su correspondiente grupo, con 5 victorias, un empate y dos derrotas. Por reglamento, el segundo equipo del grupo central tendrá que enfrentarse al primero del grupo occidental. Ante toda predicción, el primer ubicado del grupo occidental no es ni el superpuntero América, ni el deportivo Cali, ni siquiera Once Caldas o su rival Pereira. En cuartos de final, Santa Fe tendrá que enfrentarse al deporte Skindío. Atrás quedaban los equipos familiarmente poderosos de su grupo, ahora, el equipo cardenal encararía a un rival menos conocido pero con toda la disposición de pelear por el título. A medida que se acercaba al duelo, una emoción particular envolvía a la hinchada. Santa Fe estaba decidido hacer valer cada una de sus fortalezas, y en ese camino, los cuartos de final representaban una oportunidad inigualable para demostrar su valía. 18 de junio de 1989, Estadio El Campín de Bogotá. De la mano de Prono, Campagna, Pelufo y un jovencito de nombre Jorge Hernán Bermúdez, el Quindío había logrado una clasificación excelente al octogonal final de 1988. En su recién inaugurado Estadio Centenario, el equipo Cuyabro no era ni mucho menos favorito al título o nómina de primer nivel, pero sí se sentía en el equipo un aire de renacimiento, de renovación y poder. Arranca el partido temprano por la tarde, e inmediatamente Santa Fe se va arriba en una jugada llena de errores. William Morales cobra un tiro libre que tiene que ser despejado por el arquero prono, pero su despeje es completamente impreciso y permite que Adolfo Elguín ponga el 1-0 sin alguna resistencia. El clima es excelente, y Santa Fe se mueve sin resistencia alguna. Los defensas cafeteros marcan a Alfonso Cañón Jr. y Hernando Cuero, pensando que con esto detendrán el ataque santafereño, pero cometen el grave error de dejar libres al Pollo Díaz y a William Morales, que desbordan en una ofensiva increíblemente letal. Al final del primer tiempo, ya los defensas se han dado cuenta de su error, pero es demasiado tarde. El Pollo Díaz deja en el piso a prono y se la pasa a Alfonso Cañón para el 2-0 con el que se cierra la primera etapa. Arranca el segundo tiempo con un susto para Santa Fe, pues Campagna pone al 2-1 muy rápidamente y aquí es donde empieza el verdadero intensamente difícil partido. El Quindío parece revitalizado y luchará con todas sus fuerzas para llevarse el empate al centenario. Sin embargo, de un tiro del Quindío que pega en el palo, surge un contraataque mortal santafereño. Holguín conecta un pase para el Rambo Sosa que desmantela la defensa Cuyabra. Todos se dirigen a marcar a Sosa, pero este simplemente pasa al Pollo Díaz que conecta al 3-1 con el que el partido parece estar liquiado. Pero Santa Fe sufre por ese exceso de confianza. El Pollo desperdicia un remate que podría ser el 4-1, mientras que Quindío se nota más y más concentrado. Esta concentración desespera a Santa Fe, y en un imprevisto, cuesta derriba a Chomo en el área y es penalti para Quindío. Santa Fe 3, Quindío 2 A pesar de todo, y lo difícil que se tornó el partido durante el segundo tiempo, Santa Fe iba a viajar al centenario con ventaja. Ventaja que lograría mantener al empatar 1-1 en el joven estadio. Ya como semifinalista, Santa Fe se preparaba para enfrentar en Clásico Capitalino a Millonarios, pues el azul había conseguido un empate excelente en el Pascual Guerrero ante América, y era favorito a también clasificar a las semifinales. Sin embargo, lo que nadie se esperaba, es que América sacara victoria en el Campín. Al ganar por penaltis, América eliminaba al bicampeón vigente Millonarios y sería el rival de Santa Fe en esta semifinal de Copa Colombia. El equipo cardenal se preparaba para enfrentar una nueva batalla, quizás la más desafiante de su camino en esta Copa Colombia. Este equipo, este América de Cali, sería el que pronto le quitaría a Santa Fe toda su generación dorada, el que, como un inmundo parásito, le robaría a Santa Fe sus mejores recursos para sobrevivir. Pero hoy no, en esta semifinal, no. Domingo 25 de junio de 1989, Estadio El Campín de Bogotá. Un legendario depredador convertido en víctima contra un maligno tumor convertido en carnicero. América había conseguido el torneo apertura completamente invicto, venía de ser trisubcampeón de la Copa Libertadores además de semifinalista en 1988, venía de eliminar a Millonarios en este mismo Campín, era prácticamente la encarnación del poder absoluto que proviene de la corrupción y la degeneración de la moral. Y lo único que lo podía detener, era Santa Fe, la representación de la naturaleza humana, de la resiliencia y espíritu que nos hace continuar de ella a ella. Arranca el partido, y es el equipo criollo el que pega primero. William Morales conecta una pared con Freddy Lincoln, quien se desborda completamente y amenaza con marcar, por lo que es derribado cobardemente y se decreta penalti para Santa Fe. Se para enfrente el Pollo Díaz ante el portero Hernández y es el 1-0 que deja correr todo el primer tiempo. En este momento, ellos no son nadie. Ricardo Gareca no es nadie, Julio César Uribe no es nadie, Hernandario Herrera no es nadie, el Bocha Santín no es nadie, el Saachi Escobar no es nadie, Alex Escobar no es nadie, el Pipa de Avila no es nadie. Los de allá, los invasores que pronto robaran el alma del equipo, ahora mismo no son nada ni nadie, pues se están enfrentando a algo muchísimo más grande que ellos, se están enfrentando a la humanidad misma. Arranca el segundo tiempo, y Santa Fe lo es todo. Cae el minuto 52, Morales despeja el balón con tan buena suerte que este cae para que lo reciba Héctor Ramos Sosa. Sosa, completamente despejado, pasa a Alfonso Jr. y este pone el 2-0 que lucha el Campín de Alegría, están viendo a su campeón derrotar a la matemática. El Bocha Santín pone el 2-1 de penalti, pero 5 minutos después este golpe es respondido con otro más fuerte. Freddy Rincón se saca la marca de Ampulia, y corre con todas sus fuerzas hasta poder conectar un centro con Sosa, que cabecea para conectar el 3-1 con el que Santa Fe se clasifica nuevamente a una final. El Campín correa con todo el amor del mundo el nombre de Freddy Rincón, quien ha cargado en sus hombros a este Santa Fe y que, con todo y su juventud, ha demostrado un nivel impecable y repetido. El jovencito que llegó en 1986 ya estaba convertido en una estrella del fútbol profesional, una figura de selección colombia que pronto sería robada, pero que mientras estuviera en Santa Fe, daría todo de sí. En la otra llave, ocurre un milagro. El Union Magdalena entra en su hora más gloriosa al aplastar por 3-0 al Junior en el Clásico Costello. El Metropolitano de Barranquilla queda absolutamente mudo al ver al Union, un rival que cada vez se hacía más débil en comparación a Junior, de repente destruir al Tibur. Parecía que, al menos por un micro instante, el Union había vuelto a ser lo que supo ser alguna vez. Era una final de dos equipos que no tenían nada que perder pero mucho que ganar. Una final muy extraña pues no incluía a los equipos sensación de la época, pero al final del DIA, era una final entre dos equipos que habían llegado ahí por justa raza. Independiente Santa Fe contra Union Magdalena. 30 de junio de 1989, Estadio El Campín de Bogotá. Hay que meterse de lleno en el corazón rojo para entender ese hondeo de banderas que festejan con sentimiento el título de la Copa Colombia obtenido por el independiente Santa Fe. Porque es una celebración estancada después de sufrimientos, angustias y dramas. Entonces hay que apegarse al más ínfimo detalle para darle rienda suelta a una pasión diluida con el paso del tiempo. Estas son las palabras parafraseadas de Víctor Rosas, que tratan perfectamente todo lo vivido en aquella noche de viernes. La Copa Colombia no era un título de primer nivel ni mucho menos. No daba cupo a la Copa Libertadores ni tampoco era el séptimo título de liga que los hinchas estaban esperando desde 1975, pero no por ello iban los hinchas a disfrutarla menos. Casi 30.000 personas llenan la gran mayoría del campín y ondean con fervor las banderas rojas y blancas que portan algunos desde su propio nacimiento. Todos gritan y alientan y empujan y cantan y silban porque saben que no podrán vivir esta fiesta en mucho tiempo, y que esta podría ser la última oportunidad que tengan para cantar campeón, no importa de qué trofeo. Héctor Ramón Sosa pone el 1 a 0 al minuto 31 e inmediatamente corre a la pista atlética a celebrar este gol con la Tribuna Sur, la tribuna popular en donde se ubica todo aquel de la clase trabajadora que sigue con fervor al Santa Fe. Termina el primer tiempo y suena el claxon de la barra 25. Quedan 45 minutos para un nuevo título, un título tímido que tendrá que ser mostrado con templanza, pero asimismo con orgullo. Al segundo tiempo, ¿quién sino él? Germán Morales se la pasa a Sosa, quien cambia de frente para El Pollo Díaz, quien centra quirúgicamente para Freddy Eusebio Rincón. Esta copa sería su único título con Santa Fe, así como sería el único título de Valvis, el único título de Wilmer Cabrera, de Eduardo Niño, del Tren Valencia, de Sosa, de Romiru Hurtado, de Manuel Asisco Córdoba, de John Edison Álvarez. De todos aquellos que vistieron con orgullo la camiseta de Santa Fe en los años 80, pero que serían bastardeados y humillados por fuerzas muchísimo más allá de su control. Este trofeo, tal vez pequeño y tal vez de poca importancia, sería el legado que le dejarían al club independiente Santa Fe. Santa Fe 2, Unión Magdalena 1. Independiente Santa Fe es campeón de la Copa Colombia de 1989. Esa noche, el Campín fue testigo de una de las mayores celebraciones que el pueblo santafereño había conocido en años, una fiesta del alma y el corazón. Es entonces hora de volver a la tierra. Después de la celebración y después de tal alegría, llega el torneo finalización. Los jugadores son vendidos, y Santa Fe tiene que jugárselo todo sin tener nada. Derrota 1 a 0 ante Unión Magdalena, empate 0 a 0 ante Atlético Ucaramanga, derrota por 2 a 0 ante Quindío, 0 a 0 ante Once Caldas, derrota 3 a 2 ante Medellín, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los equipos que alguna vez fueron subyugados por Santa Fe se toman dulce venganza ahora que el equipo cardenalicio no está en condiciones para combatir. Aparte de un 4 a 0 ante Sporting Club y un 1 a 0 ante Deportes Tolima, el torneo finalización se convierte en una pesadilla total para Santa Fe, quien ve como sus puntos obtenidos en la Copa Colombia podrían perderse. Pues si Santa Fe no se clasifica a la semifinal, de nada servirá haber obtenido un cupo a la final. Faltan 3 partidos para el final del torneo, y Santa Fe tiene que enfrentarse a Nacional, América y Junior, con la advertencia de que una sola derrota significara el fin de Santa Fe para 1989. Santa Fe estaba en el borde de la eliminación, en una situación donde solo un milagro podría salvar. 20 de septiembre de 1989, Estadio El Campín de Bogotá. Independiente Santa Fe contra el campeón de la Copa Libertadores de América, Atlético Nacional. Era un duelo muy curioso, pues Nacional había dejado atrás mucho del torneo local por disputar la Copa, y ahora tenía que conseguir la mayor cantidad de puntos posibles para no sufrir una bochornosa eliminación, mientras que Santa Fe también combatía con su propia eliminación, pero en ningún momento se pudo dar el lujo de dejar el torneo local atrás. Arranca el partido, y Nacional inmediatamente se queda sin una pieza clave. El Palomo Zuriaga se expulsaba a los 4 minutos de juego, y Nacional se queda sin el goleador de la Libertad. Entre John Jairo Galeano y Alexis García buscan suplir la falta de poder ofensivo, incluso llegando a estrellar un balón en el palo a la mitad del primer tiempo, pero Manuel Rincon prueba ser imperial en su defender. Rápidamente Santa Fe se recupera, y empieza a atacar mediante Wilmer Cabrera y Freddy Rincon, quienes tienen que ser aislados por el arquero Higuita para evitar el inevitable juego. Minuto 45, Sosa cabecea, pero para atrás. El remate cae a Cisclop, quien centra para Wilmer Cabrera, y el remate subsecuente es el 1-0 que estalla a un campín repleto de gente. Mejor aún es el 2-0, cuando el Pollo Díaz conecta un tiro libre a 20 metros de distancia justo en el extremo izquierdo de la portería, dejando a Higuita inmóvil y dándole a Santa Fe la victoria de la temporada. La lucha por la clasificación seguía siendo intensa, pero el espíritu de 7 vidas se mantenía intacto. Santa Fe sube al séptimo puesto de la reclasificación, con los mismos puntos que el octavo Cali, el noveno nacional y apenas un punto más que el décimo Pereira, pero todavía con la esperanza de vivir y seguir adelante. Último partido, 1 de octubre de 1989, Estadio Metropolitano de Barranquilla. Junior se enfrentaba a Santa Fe con un objetivo en mente, una victoria le aseguraría el tercer puesto y 0.75 puntos de bonificación para la ronda final. Sin embargo, el equipo barranquillero ya estaba cómodamente clasificado desde hace muchas fechas, y por lo tanto no entendía la fuerza con la que se estaba enfrentando. Santa Fe tenía que obtener aunque fuera un solo punto, y al mismo tiempo esperar atento ante los partidos entre Nacional contra Unión Magdalena, Tolima contra Deportivo Cali, e incluso el clásico cafetero entre Pereira y Once Caldas. Incluso el empate no sería suficiente si llegaba a ganar el Deportivo Cali. Arrancan todos los partidos al mismo tiempo. Una decente cantidad de santafereños están presentes alentando al equipo en Barranquilla, pero la mayoría tiene sus oídos pegados a los radios de Bogotá. Golpea primero Atlético Nacional. Galeano pone el 1-1 en solo 3 minutos de juego y baja Santa Fe a la octava posición, ahí aferrándose al último cupo pero con la preocupación marcando las frentes de los jugadores. Arrinconado, Santa Fe despierta toda su fuerza y todo su espíritu. Tan solo un minuto después del gol de Nacional, llega Wilmer Cabrera y derrota al uruguayo Carrabs para levantar un milagro. Santa Fe se pone 1-0 en Barranquilla y calma los corazones de millones de bogotanos. Empiezan a llegar reportes de las otras ciudades y parece que la clasificación está siendo una realidad. Seis minutos después del gol de Cabrera, Tolima se pone 1-0 arriba ante Cali con gol de Ordóñez. América se pone 1-0 arriba ganado Leaquindío. Incluso hay duelo de primero contra Colero entre Millonarios y Sporting. Termina el primer tiempo y Santa Fe es quinto, no solamente clasificándose sino que sorpresivamente obteniendo un muy decente puesto en la reclasificación. Los problemas empiezan a llegar en el segundo tiempo. El Saatchi Escobar pone el 1-1 para Junior, Nacional se pone arriba mediante Trelles y el Pereira rápidamente aplana a Alonso Caldas por 3-0. Un solo gol más de Junior, o un gol de Deportivo Cali en su partido contra Tolima, eliminaría a Santa Fe por completo. Pasan los minutos. 60, 65, 70. Josbías Fuentes aterroriza las líneas santafereñas pero no encuentra pase y sus regates terminan siendo vacios y sin profundidad. Hernando Cuero cabecea ante la sorpresa de los junioristas pero el arquero Carraps impide el 2-1 de la tranquilidad. Minuto 72, 75, 78. Cuando llega a Bogotá una noticia de juicio. Tolo pone el 2-0 de Tolimante Cali y ahora el Cali está completamente noqueado de la competición. Ya lo único que faltaba era esperar a que se agotara el tiempo en el Estadio Metropolitano. Minuto 80, 85, 90. Sale el Pollo Díaz y entra el joven tren Valencia para consumir tiempo. Un minuto de adición, 2, 3. Son las 5 y media de la tarde y en Bogotá se escucha el jubilo de la fuerza de un pueblo. Independiente Santa Fe 1, Junior 1. Santa Fe, con 33 puntos, se clasifica a las semifinales en el octavo puesto, el último de los clasificados. Lo que viene después es la historia que ya todos conocemos pero que igual se nos es difícil contar. El 15 de noviembre de 1989, Álvaro Ortega es ultimado por el cartel de Medellín debido al resultado de América contra Independiente Medellín había ido en contra de los intereses económicos del cartel. Ya era el colmo, no se podía caer más bajo. 1989 había sido un año completamente pesadillesco para Colombia y ahora la violencia había impermeado hasta el refugio de millones. Se convocan a una, sino varias reuniones extraordinarias en la de Mayor para tratar el escándalo, para buscar una solución la cual pueda brindar un poquito de confianza y estabilidad a un fútbol que está completamente arruinado. Pero lo que se decide es directamente todo lo contrario. El 22 de noviembre de 1989, se declara cancelado el Campeonato Colombiano de Fútbol y se declara desierta la competición. Incluso hay diálogos para también cancelar el torneo de 1990. Ya era el colmo, ya no se podía tocar más fondo y se actuó acorde a la tragedia. Santa Fe terminaría el año como el único equipo en levantar un título en aquel horrible 1989. Entre las cenizas, la ruina y el colapso, tanto el propio como el del fútbol colombiano en general, Santa Fe se levantaba como el único equipo que podía llamarse campeón de algo. En medio de la tragedia y el colapso, Santa Fe logró encontrar un destello de gloria, pero en un contexto donde esa victoria, como el campeonato mismo, se sentía empañada por el peso de la realidad. Desde la tragedia misma, el fútbol colombiano se vio forzado a reconstruirse pieza por pieza hasta alcanzar la legalidad. Pero todo es demasiado irónico. El torneo estuvo a punto de cancelar justo antes de iniciarse y terminaría cancelado justo antes de terminarse. Tal vez era un torneo que no estaba destinado a ser. Aquel campeonato pudo haber estado marcado por el infortunio y la tragedia, pero de sus lecciones nació un nuevo amanecer para el fútbol colombiano, con la esperanza de que en los años siguientes se respetara nuevamente la esencia del deporte.